¡Suscríbete! Se lleva bien todavía, ya veremos dentro de un par de semanas. Sí, porque tienes que tener ya la cabeza a tope, ¿no? Sí, 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 ya está la maquinaria más o menos a punto, creo yo, y bueno, pues ya veremos lo que pasa. Se me hace rarísimo hablarte en castellano. Bueno, sí, sí, es lo que tiene, ET2. ¿Y tú qué tal? A ti también se te hace raro oírte en castellano. Bueno, por un lado sí, sí, extraño, pero bueno, por otro lado la verdad que hace un tiempo que cada vez vamos haciendo más entrevistas en castellano y no sé, quiero pensar que es también en cierta medida algo interesante, ¿no? Para acercar un poco nuestra actividad a la gente que todavía no sabe euskera. Sí, porque recientemente hemos visto una entrevista, dos páginas, en un periódico, bueno, en el correo que te hicieron a ti, en castellano también, o sea, que esto podríamos decir, pues eso, que es buena señal, ¿no? De todo lo que es esta o del boom que está viviendo el versolarismo. Bueno, hemos hecho una... estamos haciendo conscientemente una labor para un poco difundir el versolarismo también a los no vasco parlantes, ¿no? O a los que hablan francés y, bueno, para difundir un poco esto que tienen tan cercano y al mismo tiempo les es tan ajeno muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo una labor consciente de difusión del versolarismo y, bueno, esperemos que tenga sus frutos, ¿no? Bueno, hablando de este boom, 13.000 entradas, ¿no? O cuántas se han vendido ya para el beck, bueno, que ya no hay entradas, que se han agotado, ¿no? Sí, bueno, es una buena noticia, ¿no? Últimamente todas las noticias relacionadas con la cultura parece que son de impotencia, de pena, de pobreza, ¿no? Y, bueno, pues que todas las entradas para el beck se hayan agotado un mes antes del evento, pues creo que es una muy buena señal. No sé si hay algún local mayor en Euskadi para poder acoger a más gente, a todas esas personas que se han quedado sin entrada y con ganas. Hombre, es una pena, ¿no? Que tanta gente se haya quedado fuera, pero al mismo tiempo creo que el versolarismo tiene unas características particulares y tampoco es una cosa para mostrarla en eventos, no sé, gigantes, ¿no? Creo que ya es bastante grande el beck y que no creo que podamos ir más allá porque no sería interesante porque el verso es una obra muy frágil, muy austera, muy vacía de adornos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tampoco le sería muy bueno, yo qué sé, un estadio, un espacio mayor, ¿no? ¿Tú te sientes más a gusto en una plaza pequeña que en un beck? Bueno, es diferente, ¿no? El beck es una cosa incomparable, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de cantar allí, la verdad que todo el mundo quiere repetir porque son unas sensaciones y un día especial y no se puede comparar con una plaza de cualquier viernes, cualquier sábado, pero, bueno, las plazas también tienen un encanto particular, que es otro tipo de encanto, ¿no? Que no es tan tenso, es una relación más cercana con el oyente, una temática también más del lugar, del contexto y, no sé, se crean otras sensaciones, otra magia, ¿no? Que es diferente, no se puede comparar. ¿Tú cómo empezaste en esto? Ahora que ya hemos ido como al tema de la plaza y... Bueno, pues, seguramente como la mayoría de versolaris de mi generación, yo empecé en la Icastola, ¿no? En la Bercho Escola de la Icastola, en nuestra Icastola y hoy en día en la mayoría de centros, bueno, Icastolas y centros públicos existen talleres de versos en los que se imparte el versolarismo como, bueno, como algo lúdico, algo informal, pero, bueno, que creemos que es interesante también difundir a la gente joven y nosotros también empezamos, pues, de esa manera, un poco a escribir primero, a trabajarlo sobre papel y poco a poco improvisar y, bueno, pues, las versos escolas han sido un poco la raíz, yo creo, de todo este movimiento que hoy en día conocemos como tan, como decías, tan amplio y tan de casi boom, ¿no? Pues creo que las versos escolas son una de las principales razones del éxito, entre comillas, de hoy en día del versolarismo. Mira, ahí estás, con unos cuantos años menos, qué sensación te produce, ¿te gusta verte, escucharte? Bueno, me es extraño, ¿no? Pero, no sé, llevo más de 20 años ya en las plazas, o sea que, no sé, también ya me he acostumbrado a ver mi imagen ya de esta manera, ¿no? ¿Y siempre habías tenido claro que querías ser versolari? No, la verdad es que nunca he pensado en mi vida que quería ser versolari, porque cuando nosotros empezamos hace ya más de 20 años, como decía, no sé, el versolari tampoco era una figura referencial en la cultura, no era un personaje conocido o no en todos los contextos, igual sí entre los muy aficionados, pero bueno, tampoco era mi caso y, desde luego, mi objetivo vital no era ser versolari para nada. De hecho, creo que si soy versolari es porque nunca lo he querido ser, ha sido una cosa que ha ido surgiendo poco a poco y un mundo, un contexto en el que me he encontrado muy a gusto, me ha parecido muy interesante como actividad y como contexto vital de gente, de formar parte del mundo de la euskera, de la cultura, de trabajarlo, y bueno, pues poco a poco, sin yo diseñarlo o premeditarlo, pues ha ido surgiendo hasta hoy. Justo se me ha ocurrido una pregunta ahora. ¿Tú tienes muy en cuenta todas las normativas que se aprueban en Euskaltza en día? Porque muchas veces los euskaldunes igual aplicamos o hablamos de una manera que resulta que estamos cometiendo errores, porque tal y como nos enseñaron, pues resulta que ahora ya no es correcto en algunos momentos. Bueno, pues la verdad es que no para nada. Lo de la corrección es una cosa que es relativa. Quiero decir, nosotros cantamos de una manera, creo que lingüísticamente muy, no sé si correcta, sino muy válida, eficaz, que llega a la gente, que también en cada lugar, en cada pueblo, en cada contexto, variamos igual el tipo de lenguaje también, ¿no? Variamos para que se nos entienda, para hacernos entendernos. Y bueno, vivimos la lengua de una manera muy viva y muy manejable, ¿no? La manejamos, la forzamos, la estiramos. Y bueno, no es para nada un tipo de lengua tan, no sé, teorizada ni tan... que se basa en las reglas, para nada, ¿no? Siendo correcta siempre, pero es un tipo de lengua muy viva y muy... no sé, que se va moldando todo el rato, ¿no? ¿Y cómo te definirías tú? ¿Como una artesana de las palabras? Porque al final estás trabajando con ellas, ¿no? Constantemente. Sí, no sé, parece que la palabra creadora o artista está como muy... no sé, tiene demasiado brillo, ¿no? Un brillo un poco falso a veces, ¿no? Por eso igual nos da un poco de reparo hablar de nosotros mismos como artistas, pues no sé. No me importa mucho la definición, la verdad. Artesana de las palabras o, no sé, no sé, no sé, malabarista de las palabras o, bueno, es lo de menos igual la definición. ¿Tú qué estás? ¿Constantemente haciendo juegos de... inventándote juegos de palabras en la cabeza? Bueno, la verdad es que, no sé, los versorales creo que tenemos una actitud con el contexto que es como una actitud muy de alerta y de estar absorbiendo todo lo que vemos, todo lo que oímos y dándole vueltas a las ideas, a las palabras, a los juegos fonéticos. Es una actitud, ¿no? Y es verdad que, bueno, siempre estamos más o menos alerta en ese sentido. Pero, bueno, tampoco es una cosa obsesiva, ¿no? Igual esta época de campeonato es la época más intensa de preparación y sí que estás, pues, a pillarlo todo, ¿no? A todas las palabras, a todo lo que te interesa, a todos los juegos de palabras, las ideas, las paradojas. Pero, bueno, es una actitud que se mantiene durante todo el año, digamos, pero igual, pues, durante el campeonato está como más acentuado, ¿no? Ya, pendiente del periódico, de los medios de comunicación también. Sí, un poco alerta de todo, de todo lo que pasa, pero de una manera natural también, ¿eh? Tampoco, no sé, estudiamos los periódicos, pero sí que estás intentando, bueno, intentas leer, intentas pensar, intentas tener un punto de vista crítico, que, bueno, como te digo, es una actitud vital, o debería de ser una actitud vital, no solo en esta época, ¿no? Pero en esta época se intensifica. Ya, y lo colocas todo dentro de unas métricas y tal, ¿no? Todas las reflexiones que haces. Es que estoy intentando imaginarme, pues, cómo te entrenas, ¿no? Y luego vamos a echar un vistazo también a la final de hace cuatro años para, pues, justamente, ¿no? Pues, para escuchar esos versos, ¿no?, de la final, para ver, pues, cómo se te ocurrieron, ¿no? No sé si nos puedes contar, al menos, porque tiene que ser... Claro, es que ocurre todo en un chas. Sí, pero, bueno, es, no sé, hay una técnica, hay un trabajo de años y años, y, bueno, tiene su componente mágico, entre comillas, la improvisación, sí que tiene un componente mágico, porque surge en ese momento, en ese lugar, y muchas veces solo vale para este momento y para este lugar, porque las referencias son, por ejemplo, pues, muy locales o muy puntuales, ¿no?, de este, de ese preciso momento, ¿no? Pero, bueno, la improvisación tiene su técnica, es algo que se puede aprender en las versos colas, que los niños y niñas hoy en día aprenden a hacer, y luego, bueno, podrás improvisar mejor o peor, pero, bueno, hay un entrenamiento detrás de esto y, bueno, se puede trabajar y, no sé, casi cualquier persona puede llegar a hacerlo, otra cosa es, luego, cómo lo hagas, ¿no?, pero, bueno... ¿Todo el mundo puede ser versolari? Bueno, no sé si ser versolari, ¿qué significa ser versolari, no? Yo creo que todo el mundo, o cualquiera que tenga un poco de gusto por la lengua, por las palabras, por el canto, y que le guste trabajar en ello, puede llegar a improvisar. Cualquier persona joven hoy en día vemos en los campeonatos interescolares que los niños y niñas muy jóvenes improvisan y improvisan muy bien. Luego, otra cosa es que, bueno, tu capacidad de ingenio, de crítica, de punto de vista, ideológica, dialéctica, pues, hasta dónde pueda llegar, ¿no?, o el humor, o la capacidad de... Esto es otra cosa, ¿no? También todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo es escritor, ¿no? Entonces, bueno, pues, luego puedes trabajar esta técnica y puedes trabajar tus cualidades y llegar a ser mejor o peor. Pero cantar e improvisar como diversión, como actividad lúdica entre amigos, esto todo el mundo lo puede hacer y, además, es muy gratificante y muy, no sé, una cosa que se disfruta mucho, ¿no? Y que te mantiene muy despierta, además, ¿no? Sí, y, no sé, una manera de diversión muy, no sé, muy barata, por un lado, pero muy, no sé, muy divertida, muy amena, con los amigos, en un contexto, pues, yo que sé, informal, de una cena, de un... Pues, no sé, es algo que cualquiera puede disfrutarlo, ¿no? Hemos estado viendo imágenes, entre otras, de las semifinales, de la Chapel, ¿qué tal?, campeonato de este año. ¿Qué hace falta para llegar a la final? ¿Tener algún duende especial también? Bueno, pues, ¿qué hace falta? Pues, trabajar mucho, no solo la técnica, también, como te decía, pues, un poco estar alerta de lo que se mueve, de lo que pasa, de dónde te sitúas tú... Con la temática que te envuelve, ¿no?, con las cosas que pasan, dónde sitúas tu ideología, tu punto de vista. El ingenio, el humor, la suerte también influye, influyen tantas cosas, pero, bueno, todas las personas que llegamos a la final, o que están participando en el campeonato en general, pues, son personas que lo han trabajado mucho, que no es... El duende, bueno, puede formar parte o no, pero... Pero, bueno, el trabajo es más importante. ¿Tú vas a ganar? ¿Este año? Si voy a ganar... ¿Vas a por esto? Ah, si voy a... Bueno, siempre digo que el verso tiene una cosa buena y es que... Que no te puedes perder en especulaciones, o sea, no es una cosa que puedas calcular si vas a ganar o no, o vas a aflojar aquí y vas a apretar aquí, es una... Es algo que sí o sí lo vas a hacer lo mejor posible, lo mejor que puedas hacerlo, y yo iré a hacer lo mejor posible. Iré a apretar todas mis... Toda mi maquinaria y dar lo mejor de mí. Más aún, teniendo en cuenta que este año solo participaré un día a la chapel que está, Entonces, bueno, intentaré que ese día, pues dejar lo mejor de mis perlas, ¿no? Pero, bueno, nunca tienes la garantía de que te salga, entonces, bueno, es una intención que todo el mundo tendremos, los ocho participantes tendremos la intención de dar lo mejor de nosotros, y en ese sentido no se puede especular. Luego lo que pase, el resultado de ese esfuerzo, pues ya se verá, ¿no? Claro, tú solo vas a participar un día, el día de la gran final, ¿no? ¿Te da pena haberte perdido o no poder participar en todo el recorrido? Bueno, por un lado, no me puedo quejar para nada, ¿no? Porque estoy en la final y ya solo por respeto a la gente que no ha podido llegar a la final y que muchos de ellos se lo merecerían, pues no me permito el lujo de quejarme para nada, ¿no? Estoy muy contenta, tengo una gran suerte de poder cantar en la final. Por otro lado, es verdad que la chapelqueta se vive de una manera diferente, ¿no? Porque para mí la chapelqueta no es solo el beck, no es solo la final, es todo un trayecto, ¿no? Y ver estas plazas en las semifinales, en los cuartos de final, estas plazas tan repletas de gente, con este ambiente de miles de personas escuchándote, pues es una plaza que te da pena perderte, ¿no? Pero, al mismo tiempo, pues bueno, estoy muy contenta de poder estar en la cumbre, ¿no? De que va a ser el beck. Está claro. No sé si sientes que vas con un poco de hándicap también, pues por no tener suficiente rodaje o el rodaje ya te lo haces tú por tu cuenta, ¿no? No, esto no, ni me lo planteo, porque al final, bueno, es así, las reglas son así, el planteamiento es así. Como te decía, pues es un lujo poder estar ahí, o sea que ni me planteo cuestionarme si será mejor o será peor. Bueno, va a ser así y yo lo vivo como una gran suerte, o sea que a partir de ahí ya habrá que hacer lo que se pueda. Sois todos como una gran familia, ¿no? Por lo menos cuando se os ve. Sí, por suerte, la verdad es que tenemos muy buena relación y es un poco paradójica la forma de competición en el versolarismo, ¿no? Porque es una competición individual, pero al mismo tiempo tenemos como una sensación de grupo, ¿no? Y un sentimiento de grupo. Y entonces es una competición un poco ambigua, porque cada una compite consigo misma, pero al mismo tiempo entre los participantes de cada actuación tenemos el sentimiento de tener que sacar eso adelante, ¿no? Entre todos. Y de ser un equipo que tiene que cumplir con las expectativas de, en este caso, 13.000 personas o tanta audiencia que estará escuchándonos, ¿no? Es que mira los abrazos que os disteis, bueno, en este momento con Antonia Gaña, ¿no? Que eso, que hay rivalidad, pero que... Sí, luego... O si no, iba a decir, pero que hay, pues eso, una gran amistad, ¿no? Un gran compañerismo y si no lo hubiera, desde luego que seríais unos excelentes actores, ¿no? Pero es curioso, porque no sé si se da esto en... Bueno, seguramente se dará, ¿no? En otros ámbitos, pero... Bueno, creo que... Bueno, John Mayer... Que para nada es... Levanta. Para nada somos buenos actores, o sea que... Creo que es interesante que somos conscientes de que no competimos por una chapela, no competimos para ver quién es el mejor versolari o la mejor versolari, también para eso. Pero tenemos la conciencia de estar haciendo otro trabajo más interesante y más importante y más básico que eso, ¿no? Que es difundir el versolarismo y poner nuestro granito de arena en la normalización de la euskera, ¿no? Y creo que tenemos la conciencia de estar haciendo ese trabajo y por eso también tenemos este sentimiento de grupo. Y por esto la competición no es individual, va más allá de lo individual, va más allá del BEC, va más allá del campeonato mismo, ¿no? Se trata de algo, de un trabajo relacionado con la cultura, con el versolarismo y con la... con el euskera, ¿no? Mira, vamos a escucharte, vamos a escuchar los verchos de... de Chapeldon. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenías que estar emocionalísima ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se aguanta todo esto, todas estas emociones, ¿no? Y decir, poder decir, bueno, corto y voy a lo que... a lo que tengo que decir. Sí, bueno, es un momento en el que tampoco puedes dejar los sentimientos... no sé, a los sentimientos que se expresen así. Y bueno, no puedes, oye, desde luego intenté contenerme un poco y no dejar que me entrara todo ese ambiente, toda la emoción de ese momento, ¿no? Yo, por supuesto, que estaba súper contenta y muy orgullosa, pero... pero bueno, también tienes que ser consciente de dónde estás, de lo que supone este último saludo, el... que inaugura, ¿no? Y... y bueno, contener un poco toda la emoción para dar el último mensaje o el último... ¿Esto lo tenías preparado ya? No, no. ¿Por si ganabas? No, la verdad es que no. Ahí cuando... cuando dijeron ya que... que yo iba a ser... que yo era la chapel de una... pues bueno, en ese momento lo pensé, pero... La verdad que es una responsabilidad muy grande porque es, no sé, un verso muy... muy simbólico y... y bueno, que sabes que va a quedar e intentas dar un mensaje, no sé, que de verdad te importe y que creas que es pertinente, ¿no? Y bueno, ¿y cuál quisiste lanzar por si alguien que... Bueno, como antes he estado diciendo que tenemos la conciencia de no estar haciendo un trabajo únicamente individual, sino más de una labor casi cultural y lingüística, pues también yo quise la última guinda, pues ponerle el foco en esto, ¿no? Y bueno, dije que con toda la energía que se había acumulado en el BEC, pues cuando nos dispersáramos cada uno a su... a su lugar de procedencia, ¿no? Norte, sur, este, oeste... pues que con toda esta energía podríamos seguir construyendo este país desde la euskera y en euskera. Pero también incidías mucho en el papel de la mujer, ¿no? Empezás hablando de las abuelas... Sí, bueno, quise hacer un pequeño guiño a las mujeres, ¿no? En general, porque era un poco una imagen paradójica, pues yo con el pañuelo y con la chapela encima del pañuelo, ¿no? Era como una pequeña contradicción, ¿no? Y bueno, me vino un poco la imagen de aquellas mujeres que encima del pañuelo llevaban la colada, el cesto con las... Y bueno, hice un poco ese paralelismo de el pañuelo con la colada o con el cesto y el pañuelo con la chapela. Entonces quise un poco hacer el guiño de dedicar esa chapela a todas esas mujeres que históricamente no han sido reconocidas. Sí, pues la primera Bercholari con chapela, ¿no? ¿Has sido tú? ¿Cómo has llevado estos cuatro años de chapela? Bueno, ha sido una cosa bastante natural, ¿eh? La verdad, porque yo, no sé, hace ya tiempo que me dedico a esto y que me dedico de una manera, bueno, casi exclusiva, ¿no? Y bueno, es un poco mi afición y mi oficio también, ¿no? Entonces no fue una revolución la chapela del 2009 para mí personalmente, ¿no? Ha sido como, bueno, la guinda o un gran regalo en una trayectoria que sigue, pero que venía también de más atrás. Y bueno, tampoco ha sido una pequeña cumbre, pero bueno, el camino venía de atrás y sigue hacia adelante. O sea que tampoco ha sido... Bueno, lo que pasa es que al final siempre hay que poner el foco en alguien, ¿no? Y tú has sido la pionera, en cualquier caso. O sea, a la pionera me refiero en la primera mujer que ha ganado el campeonato, ¿no? Sí, luego, bueno, yo llevo años en el mundo de los versos y creo que entre nosotros ya es una cosa bastante natural, porque desde pequeñas venimos cantando chicas con chicos y entre nosotros, entre mi generación, es una cosa muy natural ya, ¿no? Que cantemos mujeres con hombres, pero es verdad y no niego que simbólicamente sí que tuvo su importancia desde un punto de vista igual más histórico, desde una perspectiva más amplia. Que una mujer gane la chapela, pues bueno, es una cosa que hasta ahora no había sucedido y que significa que hay una base, que hay un número de mujeres mayor que esa única persona y que las cosas poco a poco van cambiando, se van normalizando y bueno, creo que... y también para la gente joven, para los niños y para las niñas va a ser una cosa muy normal, ¿no? Que han conocido toda su vida, toda su vida, que una mujer cante y que gane la chapela o que cante en las fiestas de su pueblo, ¿no? Y eso es lo importante. Bueno, y es que, o sea, esto también será reflejo de la normalización, ¿no? Que nos estamos acercando, vamos, a que la mujer ya esté presente en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Salvo en que no puedan oficiar una misa. Estaba pensando ahora, bueno, qué tontería he hecho, pero en fin. No, porque en el campeonato de 36 chicos, 13 mujeres, ¿no? Bueno, pues estáis ahí casi. Sí, bueno, y poco a poco esto es una cosa que requiere tiempo, ¿no? Y en este campeonato ha habido bastantes mujeres y han hecho un papel muy bueno y bueno, pues poco a poco irá, no sé, cambiando, evolucionando, normalizándose como en todo, ¿no? En la sociedad hay un trabajo largo que hacer, pero bueno, no sé, estamos en ello y creo que es un contexto interesante el versolarismo para trabajar esta temática del género también, ¿no? Bueno, ¿y tú vives de ser versolarí? Sí, más o menos, ¿no? No exclusivamente, los que nos dedicamos a esto, no solo nos dedicamos a la improvisación o también hacemos trabajos escritos o trabajos en prosa, textos literarios de encargo, damos talleres o damos cursos o colaboramos en prensa, hacemos mil cosas relacionadas siempre con las palabras, ¿no? En euskera, pero sí, mi actividad central es el versolarismo, sí. ¿Y siempre te dedicas a la improvisación o cuando te llaman pues para participar en algún sitio te preparas tus verchos o...? No, bueno, esto es una cosa que a la gente le suele costar entender, pero nunca preparamos los versos, tú nunca sabes acerca de qué te van a preguntar, ¿no? Entonces, es improvisación pura y dura, digamos. Lo que sí puedes preparar o pensar es, pues, si vas a Bilbao a cantar, pues puede haber un tema de actualidad, candente en Bilbao o, yo qué sé, me da igual dónde, en Aramayo o en Endaia, ¿no? Entonces, puedes preparar o puedes pensar un poco acerca de la temática que pueda tener interés en ese lugar, pero luego nunca sabes de qué te van a preguntar, desde qué punto de vista te van a hacer cantar. Entonces, bueno, tú puedes tener una pequeña base hecha, ideológica, o de estar al tanto de la actualidad. Pero, bueno, luego la improvisación es improvisación, ¿no? No hay trampa ahí, en ese sentido. Mayelen, has hablado de bases ideológicas. Hay gente que todavía cree que el mundo del virtualarismo es un espacio de la izquierda virtual. ¿Eso es cierto? No sé, creo que esto es fruto del desconocimiento y de que se nos mira desde muy lejos, o no sé, es, me parece una imagen muy excesivamente resumida y pobre, ¿no? No para nada es cierto. El virtualismo hay, bueno, variedad de voces, de eso se trata el virtualismo, ¿no? Cada versolari tiene su voz, su ideología, su manera de ver las cosas, su manera de cantar, y cada persona tiene su ideología en su sentido más amplio, ya no solo político, sino en el sentido amplio de la ideología. Y todas esas personas componen el versolarismo. Entonces, bueno, diría que, por definición, el versolarismo es variado, es variado y tiene diversas voces. Entonces, por definición, el versolarismo es esto. Fruto del éxito que se está viviendo, que tiene ahora ya desde hace un tiempo el versolarismo, más que nunca, estamos viendo el documental, un homenaje, ¿no?, que os rindió, que rindió el versolarismo, ¡ay! que no me acuerdo del nombre. Así era altuna. Así era altuna. Una película que además se estrenó, pues, en el cinema al día, ¿no? Y que muestra, además, bueno, os colocaban como una especie de, analizaban vuestro cerebro, ¿no? Tu cerebro, el cerebro de Andoni Egaña, ¿no?, en el centro de investigación para el lenguaje, que está en Donostia. Eso es. ¿En qué quedaron todas estas investigaciones? Bueno, esto es una cosa que tuvo mucho, que dio mucho que hablar, porque era como muy vistosa, ¿no? Ahí estamos viendo un poco el escáner y el cerebro de Andoni. Y, claro, era una cosa bastante, para la prensa y así, bastante golosa, ¿no? Pero, en este caso, la realidad supera a los titulares de prensa y la realidad es que han puesto en marcha una investigación y nos han utilizado como, bueno, como, no sé, como cobayas, ¿no?, diríamos. Y, bueno, la investigación no es para ver que los versores tenemos una mente prodigiosa para nada, sino para, bueno, no sé, su hipótesis era que por nuestro entrenamiento podíamos tener algunas cualidades más desarrolladas. Bueno, no queda nada ya para la final. ¿Cómo se para la cabeza después de una final? Ya, bueno, mira, muchas veces nos preguntan, ¿no?, ¿antes de la final has dormido y tal? Y suele ser más difícil dormir después de la final que antes de la final, ¿no? ¿Cómo se para? Pues, bueno, la verdad que este otoño, pues, no sé, alcanzas una velocidad máxima, ¿no? Y unas revoluciones, bueno, punta, ¿no?, en el cerebro y, bueno, luego después de la final un poco se baja toda la tensión y poco a poco, pues, bueno, va pasando todo, te vas relajando un poco y, bueno, suele ser cansado, físicamente también muy exigente, psicológicamente muy exigente la final, pero, bueno, luego, no sé, se pasa. Os vais de vacaciones. No, normalmente no, porque en Navidades suele haber muchas actuaciones ya tradicionales de todos los años y, bueno, seguimos cantando cada fin de semana que al final es lo básico, ¿no? La Chapequeta es lo más visible, es la punta del iceberg, es la Olimpiada, pero lo básico a lo que nos dedicamos en realidad son las actuaciones de cada fin de semana que se hacen en Euskal Herria miles de actuaciones al año, ¿no? Y ese es nuestro trabajo básico y real, ¿no? La Chapequeta es algo extraordinario que sucede cada cuatro años y que tiene su importancia. Pero luego vendrá, pues eso, la actuación de Durango, la actuación de Hernani, la actuación de Ollarzon y eso es lo básico, ¿no? Oye, Mayelen, ¿por qué siempre tenéis las manos en los bolsillos? Bueno, no es una cosa que nadie nos haya dicho que tenga que ser así. Creo, siempre decimos que es por incapacidad de hacer otra cosa con las manos, esto por un lado. Y por otro lado, porque no tenemos... El verso es una cosa tan austera, ¿no? Un canto a capela sin ningún ornamento, ningún acompañamiento musical, ningún acompañamiento de iluminación, ningún componente espectacular. Entonces, es una cosa tan frágil, tan básica, que cualquier movimiento o cualquier imagen o cualquier cosa extraordinaria que pase alrededor puede despistar al oyente de la palabra, ¿no? Y como nos basamos solo en eso y tenemos solo esto para decir, el canto y la palabra, creo que esta quietud es para que toda la atención se focalice en el mensaje. Pues Mayelen, muchas gracias por haber estado en entrada libre, unos días antes de la final, disfrútala y que nosotros disfrutemos. Eso es, intentaremos disfrutarlo entre todos y si nosotros disfrutamos, también la gente espero que disfrute. Seguro que sí, es que ricasco. Vale. Es que ricasco, también a vosotros por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Agur. 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 Agur.